... La llena del campo es lamentable que se esté perdiendo el tejido industrial que se está perdiendo no solamente con los trabajadores de madre, a nivel de más empresas, como puede ser el caso de que creo que las conoceréis Vicente Rioja, D2, en fin, bastantes más y que es lamentable la llena del campo y el país en nivel general a la situación en la que estamos llegando ¿Cómo se está perdiendo el tejido industrial en concreto para la llena del campo y a la situación que está llegando todo esto? Desde aquí el llamamiento y que por supuesto toda la población de la llena del campo apoye masivamente la concentración porque daros cuenta de que está en marcha y de que estamos jugando en ningún momento se nos había comunicado que tuviera ninguna intención de este tipo y encima en ningún momento se nos había comunicado que la situación económica de la empresa teóricamente por lo que ha dicho yo fuera de ese calado, de esa gravedad y es por lo que todo esto nos ha pillado un poco desprevenido porque también hay que comentar que desde que el dueño actual de la empresa Made compró esta empresa y otra en Galicia Made ha tenido desde el 2008 beneficios todos los años beneficios todos los años no quiero exagerar pero lo mismo es fácil que llegue en 4 años pues más de 10 millones o por ahí es de beneficios esta empresa y hombre nos extraña que en el primer momento donde nos dicen que van, tienen unas previsiones de unas pérdidas creemos que parezca importante, importante puede ser para nosotros considero que a lo mejor que por una empresa no lo es tanto cuando mueven el volumen que mueve esta pues nos extrañó todo esto y todos estos movimientos porque lo de verdad los trabajadores en todo momento han colaborado en todo lo que se nos ha solicitado algunas veces incluso como se suele decir más más y el pago legal pues ya hemos visto también el pasado sábado se tuvo una asamblea de trabajadores pues consideramos que había que dar la palabra a los trabajadores porque nosotros somos sus representantes pero digamos que que la situación era de tal gravedad que la gente tenía que expresar su opinión igual que la habíamos impuesto nosotros pues el sábado hicimos una asamblea de trabajadores en la cual es verdad que agradecer a todos los trabajadores la masiva presencia de todos ellos en la cual pues estuvo debatiendo el tema y buscando pues posibles movimientos ¿no? a poder hacer para intentar revertir la situación de los detenidos y si lo comunicamos que hoy se decidió ¿no? hacer todo el día en principio todo el día la hora de esta semana unas concentraciones en la puerta de la familia ya sabéis en un momento se decidieron que fueran por la mañana y por la tarde pero bueno al final a partir de hoy vamos a a cambiar el tema de los horarios y lo vamos a hacer desde 2 menos cuarto a 3 menos cuarto de la tarde también se acordó y se va a solicitar una concentración en la plaza mayor de Medina para el domingo día 6 de 12 y media a 1 de la mañana se han solicitado o creíamos que era conveniente que necesitamos a las instituciones para ver si nos podían echar pues una mano dentro de sus prioridades o indicaciones y se ha pedido se pidieron en un primer momento reuniones con la alcaldesa de Medina del Campo se han pedido reuniones a la Junta de Castilla y León y con los diferentes partidos de Medina del Campo con la alcaldesa de Medina del Campo que os puedo comunicar que la llamamos el sábado y el domingo han tenido compañeros míos reuniones con ella en la aula de la mañana del mediodía incluso con el Partido Socialista y ayer antes de ayer el día 31 día del pleno contactamos también con el Partido Popular y con la Izquierda Unida para tener reuniones con ellos hacerles una exposición como estamos haciendo aquí de la situación y con el Partido Popular nos recibió según terminó el pleno a partir de las 9 y media y media a las 10 y cuarto estuvimos reunidos estuvieron compañeros reunidos con ellos también se ha puesto a disposición el señor Crescente Martín Pascual anterior alcalde de Medina del Campo para cualquier cosa que necesitemos incluso para poder ir a la Junta de Cartilla de Jón se lo hemos agradecido y le hemos dicho que cualquier mano nos hace falta en estos momentos estamos ya en pocas pesas en verdad de hablar con el Instituto Unida que es un último lecho que nos queda de hablar pero en el curso también a nuestra disposición y hoy nos han comunicado ayer que teníamos concedida una reunión a las dos en los puertos creo que es la obra que tenemos en el edificio múltiple con el director general de trabajo de la Junta de Cartilla de Jón lógicamente parece que hoy vamos llamando a las puertas sin colaborar en algún momento se nos están abriendo con rapidez a ver vamos a ver si las soluciones fueran también así lógicamente también se ha acordado dirigir una carta al presidente del grupo Invertareza que son los propietarios de MADE que es don Roberto Díaz Rincón que encima está el grupo su razón social está en la coruña no es un grupo social que esté como dijéramos aquí en el cielo sino es un grupo social en el cual pues sí le ponemos un poco retomando el delito de los tres compañeros y recordando las fórmulas que han utilizado para esta comunicación tanto a ellos como a la representación incluso se le va a pedir porque según ellos ya que la situación económica es así pero vemos que al final los únicos responsables por lo que al final los hechos han dado o paganos son los trabajadores como ustedes decidos y aquí no vemos que nadie de la dirección sea responsable de la nefasta gestión económica que bajo nuestro punto de vista se ha realizado porque lógicamente para llegar a esa situación que ellos han justificado nosotros supongo que nosotros podemos ser corresponsables porque somos trabajadores de esta empresa pero nunca responsables de la gestión y aquí vemos que a los responsables de la gestión no les pasa nada al final las responsabilidades de su nefasta gestión la pagamos el resto y hoy nosotros lo que estamos buscando con este tipo de reuniones es que alguien nos pueda abrir porque creemos que el tema está cerrado cerrado supongo para este tema porque para otros temas teóricamente pues oye hemos o se van teniendo algún tipo de conversaciones pero para este tema han cerrado todas las vías y queremos que alguien a ver si puede abrirnos porque queremos que para este tipo de cosas lo primero cuando una situación no es buena en una empresa lo primero que se hace es sentarse en una mesa exponérselo a los trabajadores a los representantes en este caso y ver las posibles medidas a las posibles soluciones no tirar por el camino que han creído más fácil que es el tema duro de los detidos nosotros lógicamente en eso no podemos estar de acuerdo y esto es un poco lo que os queríamos exponer lógicamente para que lo conociérais y para que lo conozca pues todos los ciudadanos de Medina porque de verdad MADE ha sido una empresa emblemática en Medina del Campo lleva más de 60 años implantada aquí y lógicamente hasta hace cuatro días cualquiera podía decir pero como a todo el mundo se extraña hasta el día 30 de septiembre en MADE había 324 trabajadores por eso decimos que esto estas cosas nos da mucho que pensar de tener 324 en verdad había muchos porque son por 156 había mucho eventual pero lógicamente para una empresa hay cosa cantidad de trabajadores es porque para empezar trabajo hay y económicamente se anda bien aquí yo digo que aquí nadie da duros a cuatro presentes y nadie contrata una plantilla de 324 si en realidad no hagan las cosas bien o bueno pues a partir 20 días más tarde de esa plantilla pues nos hemos encontrado en esta situación que nos dicen que están con 300.000 o 300 y pico mil euros de perredad y con 3 trabajadores en la calle lógicamente queríamos que todo el mundo lo supiera y yo después de esto pues os dejo a vuestra disposición comentabais que iba a estar por primera en la empresa que vosotros los trabajadores asumiréis esa deuda al final ¿cómo ha quedado eso? sí vamos a ver de ese tema es verdad eso es algo que se ha dado y lógicamente nosotros vamos a valorar todas las propuestas que se han hecho en la asamblea todas incluido esa ten en cuenta que nosotros estamos ahora mismo con una mesa de negociación abierta pero que llevamos desde no me equivoco si digo desde el mes de marzo o abril sin volvernos a repelir además ser conscientes de si los trabajadores están dispuestos a asumir esta rebaja del 1 del 2% de su salario claro lógicamente pero si por lo tanto sea toda propuesta que se plancheen la mesa de negociación ahora mismo tenemos el convenio colectivo que está como decía al compañero desde el mes de abril parado no hemos vuelto a tener ninguna reunión y lo que es lógico es que estamos abiertos puede haber una vía de negociación y podemos cualquier cosa que se planteen una de la mesa lo que sí que queremos es recuperar los tres destinos eso ante todo y la parte de la representación de los trabajadores está dispuesta en todo momento a negociar lo que haga falta que negociar el planteamiento el que sea como consecuencia vuelvo a repetir de la negociación de un convenio colectivo que está pendiente porque es que una de las partes se ha vuelto a sentar en una mesa hay propuestas encima que se han planteado en su momento pero no hemos vuelto a debatir si de una manera que no se ha planteado en la mesa nada nada más radicalmente han venido han cortado por lo sano han entregado las cartas y se acabó no han dado opción a la representación a poder plasmar en la mesa ningún tipo de opción sea la que sea sea la que sea porque podíamos haber debatido en el momento que nos lo han planteado lo que hubieran querido en cinco minutos se hubiera planteado pero esto como decía ni opción para nada radicalmente se acabó esto es lo que traemos esto lo vamos a ejecutar y se acabó no hay más y luego lamentable la actuación por parte de la empresa podéis imaginar el que compañeros o compañeras con 44 años algunos 44 años vuelvo a repetir que aquí nos hacen las empresas que prácticamente se han pasado toda su vida algunos entrando hasta de aprendices toda su vida laborada hablando en las fábricas colaborando de mejor o peor manera colaborando hasta más no poder y que al final se le pegue una patada en el culo vulgarmente hablando se le dé un documento y le digan que se vaya a su casita que recoja los bártulos y que si te he visto no me acuerdo ¿se le ven nuevos vestidos? vamos a ver el principio no no sabemos ahora mismo igual que nos han venido por esto que no nos esperábamos ahora mismo no podríamos decirlo que si que no se ha quedado cerrado por parte de la empresa no ha quedado cerrado que con estos vestidos ya se haya cerrado todo y se hayan acabado no no ha quedado cerrado la justificación o lo que dijeron pues que esto era para cerrar el año necesitaban hacer pero que si la carga de trabajo no aumentaba en el año 2012 no cerraban ¿a qué podía pasar? lógicamente lo que sigue el cierto que en esta situación durante 90 días no pueden hacer ninguno más pero una vez que pasen los 90 días vamos a ver porque nos va a pillar el comienzo de año y lógicamente nosotros en todo momento pues oye estamos pendientes de ver la dirección que comunicaciones nos da ahora sabemos que se van algunos de los dirigentes se han ido a partir de ayer fuera al extranjero pero no sabemos ni a qué ni a cómo también que en este momento somos 156 trabajadores en plantilla con contrato impedido y 50 con contrato eventual de los cuales van a acabar el contrato ahora de 20 aproximadamente y el resto acaba en contrato en el mes de febrero enero-febrero aproximadamente el Зд Mirror todo 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 un un Gracias por ver el video.